El gobierno de solidaridad continuó aplicando el programa de interconexión de vialidades que tiene como objetivo agilizar la movilidad urbana de Playa del Carmen, sobre todo en las horas pico va a permitir que el tráfico sea más fluido en las escuelas y centros de servicios gubernamentales y hospitales de la ciudad. La recién nombrada directora general de infraestructura, desarrollo urbano y medio ambiente, Doris Aqué, junto con su equipo de obra recorrió los trabajos que se llevan a cabo en diferentes zonas de solidaridad y dio a conocer que la apertura a la circulación vehicular de la avenida Chemuyil entre la avenida Jacinto Pat y la tecnológica es muy importante para el gobierno de solidaridad, ya que esta vialidad facilitará el acceso a los servicios de salud como la Cruz Roja, el Hospital General y el Hospital del Seguro Social. Esta magna avenida cuenta con cuatro kilómetros de longitud, desde la avenida 38 hasta la carretera federal, conectando los fraccionamientos Santa Fe, Mundo Hábitat, Real del Sol, Misión del Carmen, Villamar 1 y 2, entre otras calles de la periferia de la ciudad de Playa del Carmen. Para constatar la conclusión de esta interconexión vial y el beneficio a los vecinos de los fraccionamientos de la zona, estuvieron presentes el director general de Desarrollo Social Alberto López Castro y la oficial mayor Samaria Angulo Salas. La directora de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente recorrió los avances de obra del Parque del Fraccionamiento Misión de las Flores, que se localiza en la avenida Lilis con avenida Constituyentes, así como también constataron los trabajos que se realizan en el Parque del Fraccionamiento Palmas 1. Aseguró que estos parques serán entregados durante la primera semana de febrero. Actualmente tiene un avance del 60%. Los funcionarios aprovecharon su tiempo para visitar la obra del paradero de transporte urbano en la colonia Jidal, que se encuentra en la avenida 115, entre la 26 y 28 Norte. Este paradero contará con botes para depositar la basura y evitar que los desechos sean arrojados a la vía pública. Para Notivision Jorge Velásquez.